¿Dónde estamos? Parece un buen momento para un desafío. ¡Yo empiezo! ¡Tengo un emoji sonriente! ¡Vaya! ¡Una pila de puppets brillantes! ¡Eso es genial! ¿Genial? ¡Esa no es la palabra! ¡Es hora de aplastarlos! ¡Y calmarnos un poco! ¡Qué extraño! ¿Por qué son tan suaves? ¡Y huelen delicioso! ¡Exacto! ¡Son de mermelada! ¡Y son tantos! ¡Puedo comerlos todos a la vez! ¡No puedo detenerme! ¡Son muy deliciosos! ¡Exacto! ¡Parece que paró! Probablemente nos dejó uno. ¡Hay que probarlo! ¡Aléjense! ¡Es mío! ¡Oye, duele! ¡Es hora de averiguar qué tienes tú! Parece que es algo muy suave. ¡Oh, no! ¡Son gusanos vivos! ¡No voy a comerlos! ¡No, no quiero! ¡No te preocupes! ¡Se fueron volando! ¡Volando! ¡Están encima mío! ¡Ayuda! ¡Quieren comerme! ¡Creo que nos va a ayudar una aspiradora! ¡Oh, queda uno en tu cara! ¡Parece un bigote! ¡Se ve muy gracioso! ¡Ups! ¡Se queda atascado! ¡Oye, devuélveme la aspiradora! ¡Listo! ¡Sí, listo! ¡Pero mira los labios de Diana! ¿Estás bromeando? Entonces, ¿por qué no saborear un poco de los gusanos? ¡Toma esto! ¡Oh, no! ¿Qué has hecho? ¡Están asquerosos! ¡Oh, vamos! ¡No grites! ¡Mira lo que tienes en la caja mejor! ¡Parece que tengo algo! ¡Misterioso! Espero no convertirme en rana. O en un gusano. No siento nada. Me siento igual que antes. Es raro. ¡Oh, no! ¿Me está pasando algo? ¡Hikas, ayuden! Parece que esa poción me redujo. Ahora soy del tamaño de su mano. Está bien. Te voy a levantar. ¡Miren qué linda! ¡Hey! ¡Pequeñita! ¡Oye, muerdes! ¡Qué dolor! Bueno, está bien. Me ocuparé de ti de todos modos, pequeña. Vas a luchar con una serpiente. ¿Crees que le tengo miedo? Voy a combatirla en dos golpes. Me pregunto quién ganará. Aún no se sabe. Pero creo que el gusano es más fuerte. ¿Gusano? Ya lo estoy ganando. Toma esto. Aquí tienes. Toma. Vaya, de verdad ganó. ¿Y ustedes qué creen? Fue una pelea genial. ¿Ya vieron lo fuerte que soy? Esta vez tengo algo delicioso. Así que abriré primero. ¡Vaya! Es mi batido favorito. Me encantan estos. ¿Qué estoy esperando? Es hora de beber. Qué extraño. ¿Por qué no sale nada? Tonta botella. Oh, vamos. ¿Cómo no entiendes? Déjame enseñarte cómo se hace. ¿Tú? Bueno, toma. Hey. Es una broma. No te lo daré por nada del mundo. Puedo beberlo sin ti. Qué tacaña eres. Bueno, no importa. Te daré una lección. Sabrás cómo no compartir con tus amigas. ¿Qué os he hecho? Ahora estoy empapada. Aunque podría haberme tomado todo. Pensé que éramos amigas. Deja de quejarte. Que Diana abra su caja. ¿Qué? ¿Pescado? Oh, no. Qué bueno que no sea nuestra. Apesta. Pero tienes que comerlo de todos modos. Así que empieza. Ya lo sé. Bueno, probaré. Es horrible. No. Esto está por encima de mis fuerzas. No va a funcionar. No voy a comerlo. ¿Cómo que no? Tienes que hacerlo. Son las reglas. De acuerdo, lo haré. Tengo que hacerlo lo más rápido posible. Listo, terminé. ¡Qué asco apesta! Oye, deja de reírte. Abre tu caja. Con mucho gusto. ¿Qué es esto? Parece un dulce. Claro que me gustan, pero ¿por qué solo hay uno? Tiene un sabor normal. Simplemente es un dulce genial. Y estoy contenta. Miren. Los dulces ahora crecen en mi piel. En todas partes. ¡Qué genial! En serio. ¿Puedo probar? ¡Claro! Genial. ¡Oh, mira! Ahora yo también tengo dulces. Diana, ¿quieres? ¡Vale! No, gracias. No voy a comer su acné. Yo abriré primero. Creo que otra vez tendré algo delicioso. ¡Guau! Miren esto. Es un iPhone nuevo. Y qué bonitas fotos puedo hacer. Yo también quiero. Déjame tomarme fotos. Aléjate. No arruines mis fotos. ¡Dámelo! Es mío. ¡No es mío! Déjame tomarme una foto. Dejen de jugar. Ahora es mío. Oye, ¿cómo te atreves? ¡Devuélvelo! ¿Qué han hecho? Mi nuevo teléfono. ¡Oh, no! Creo que lo malogramos. Y es mi culpa. ¿Cómo pudieron? ¡Ahora mi teléfono está roto! Bueno, creo que me toca abrir. Qué extraño. ¿Por qué está vacío? Veamos qué hay. ¡Oh, no! ¡Es una rana! ¡Me dan mucho miedo! ¡Sáquenlo de mi cabeza! ¡Listo! Tampoco me gusta este animal. Vamos, sal de aquí. ¿Y por qué yo? El sapo es tuyo. No quiero comerlo. ¿Y qué tal si es el príncipe encantado? Entonces yo seré... ¡una princesa! Hay que comprobarlo. Ok. ¿Qué pasa con ti? ¿Qué tal el príncipe? Ok. Bueno, parece que es mi turno. ¡Guau! ¡Es un sombrero! ¿Y qué voy a hacer con él? Ni idea. ¿Qué hago yo con esta rana? No quiero molestarte, pero parece que tu rana ahora se ha convertido en... ¿Piedra? ¿Piedra? Extraño. ¿Pero por qué es marrón? ¡Oh, exacto! ¡Es de chocolate! Y no solo chocolate. ¡Un chocolate muy sabroso! Oye, ¿tal vez tu sombrero pueda ser un iPhone nuevo? Hay que averiguarlo. ¡Oye, funcionó! ¡Ahora tengo un teléfono de chocolate! Y es muy sabroso. Entonces el sombrero es muy útil. Pero... ¿Se puede usar? Parece que está todo bien. ¡Oh, vaya! ¡Ha convertido a Mari en chocolate! ¿Hay que comernos sus dedos? Oye, ¿estás loca? No vamos a burlarnos de ella. Mejor quitémosle el sombrero. Y volverá a la normalidad. Hay que intentarlo. ¡Oh, vaya gracias! ¡Me salvaron! Pensé que sería de chocolate por siempre. Esta vez lo delicioso me espera a mí. Espero que sea algo muy genial. ¡Oh, Nutella! ¡Me encanta! Quiero comerme todo el frasco. ¡Wow! ¡Oh, lo siento, Clarice! No fue mi culpa. Oye, eso no significa que tienes que tirármelo a mí. ¡Oh, vamos! No te enfades. Solo estoy queriendo comer esto. Estoy segura de que estará delicioso como siempre. Yo también quiero. ¿Quieres? Pero no lo tendrás. Es mío. ¿Quedo un poco en mi nariz? ¿En tu nariz? Pues mis manos están llenas de Nutella. Sí, eso vemos. Creo que ahora tengo que llegar al fondo. Oh, no. Mi mano se ha quedado atascada. Eso te pasa por glotona. No se rían. Mejor ayúdenme. Vamos, Clarice. Ayúdame. Eso intento. Adelante. Podemos hacerlo. Tira ya. ¡Genial! Ahora tenemos un montón de Nutella. Hay que comerlo rápido. Estoy bien. Estoy bien. No se preocupen por mí. Estoy viva. ¿Qué? ¿Se lo comieron todo? ¿Cómo se atreven? Oh, tengo más chocolate. Voy a comerlo directamente de mi mano. Bueno, mientras tanto descubriré qué me espera a mí. Por eso que algo apestoso. Oh, no. Queso azul. Por favor, no. Desafortunadamente tendrás que comerlo. Pero no quiero. Por favor, piedad. Es tan feo. Menos palabras. Más acciones. Vamos, muerde ya. ¡Qué asco! Sí, se ve terrible. ¿Por qué lo es? No puedo tragarlo. Es demasiado asqueroso. Listo. Terminé. Genial. Ahora hay que ver qué me espera a mí. Creo que es hora de irnos. Veamos quién la lleva. Samantha. Oh, es injusto. Bueno, pero tengo que hacerlo. Uno, dos, tres. Hora de esconderse. Me voy a meter acá. Vaya, he encontrado un cuarto muy interesante. Creo que nadie me encontrará aquí. ¡Hey! ¿Qué es eso? ¡Oh, una araña! Es tan peluda y repugnante. Oh, ¿qué son estas cajas? Son tan coloridas y hermosas. Veamos qué hay dentro. ¡Ups! ¿Qué es esto? Parece que me está jalando. Bueno, es hora de buscar. Emma, veo tus piernas. Te hubieras escondido mejor. ¿Dónde está Alice? No lo sé. Hay una puerta por aquí. Quizás esté ahí. Oye, mira, hay una llave. Oh, no podría estar en esa caja pequeña, ¿verdad? Abrámosla y veamos. ¡Ah! Ya voy primero. ¡Hey! Sé que me espera algo desagradable. Pero, qué raro, no hay nada. ¡Ah! Es una cucaracha. Y está encima mío. ¡Quítenla de encima! Vamos, mira, no da tanto miedo. Incluso diría que es bonita. ¿Quieres tocarla? No, no lo haré. Es muy espeluznante. ¡Y tiene bigotes! ¿Qué? Bueno, mientras te preparas, me ocuparé de mi caja. ¡Oh, qué suerte tuve! ¡Es una galleta Oreo enorme! ¡Genial! Veamos qué me espera. ¡Oh, es una hermosa varita mágica! Solo queda por descubrir qué puede hacer. ¡Genial! ¡Puedo hacerlas volar! ¡Es un viaje increíble! ¡No, no está nada bien! No vuelvas a hacer eso. Deja de jugar con tu varita. ¡Y yo comeré mi galleta deliciosa! Quizás también quieras darme un bocado. No, me ocuparé de ella yo misma. Sabe muy bien. ¡No, no importa! Tengo un plan de venganza astuto. ¡Y muy desagradable! ¿Qué te parece si este amiguito va a posar en tu galleta? La cucaracha es bonita, pero fuera de mi galleta. ¿Qué? Está bien. Entonces me quedaré con tu galleta. Irá directamente a mi boca. Oye, ¿no te da vergüenza? ¡Era mía! ¡No es justo! ¡Vamos! ¡Te toca a ti! Aparentemente tendré que hacerlo. ¡Vaya que valiente eres! No, dejaré que esta cosa vuele. Emma, tienes que comértela. ¡Este es asqueroso! ¡Groos! Tengo una idea. Ya que mi varita puede hacer volar cualquier cosa, entonces puede hacer que estos dulces vengan hacia nosotras. ¡Uy, hay un montón de dulces diferentes! ¡Quiero uno! Creo que es suficiente para mí. ¿Qué os he hecho? ¡Rompiste mi varita! Ahora solo me queda comer y llorar. Yo creo que es suficiente para un año entero. Esta vez yo voy primero. Parece que me espera algo bueno. ¡Exacto! ¡Una botella entera de mi Coca-Cola favorita! ¡Oh, no! ¡La dejé caer! ¡Ahora va a explotar! ¡No pasó nada! ¡Ajá! ¡Perfecto! ¡Ahora voy yo! ¡Oh, no! ¡Sabía que me iba a tocar algo horrible! ¡Odio los limones! ¡Qué mala suerte tengo! Bueno, me pregunto qué tengo yo. Ojalá sea algo mágico. ¡Guau! ¡Es una nube de caramelos! Solo he visto esto en dibujos animados. ¡Está delicioso! ¡Saca tus manos! ¡Es todo mío! No dejaré que me los quiten. No los necesito. Tengo Coca-Cola. ¡Oh, vaya! Creo que tomé demasiado. ¡Oye, qué asco! ¿No te han enseñado modales? Y eso no es todo. Aquí va la segunda. Sí, ya estoy mejor. Bueno, te toca a ti. Pero yo odio los limones. Aunque tengo ni idea de cómo comerlos. Puedo hacer un jugo y será más fácil tomarlo. ¡Qué ingenua! ¿Crees que el jugo será más sabroso que los limones? Estoy segurísima. Aquí voy. ¡Oh, no! Parece que tenías razón. Es imposible de tomarlo. Oye, ¿qué estás haciendo? Estamos empapadas. Asqueroso. Me pregunto dónde están los dulces. Nube, ¿por qué no me das mis dulces? ¡Genial! Ahora tengo un montón de dulces. Sí, suficiente para todos. Claro que no, es mi nube. Y no quiero compartir con ustedes. Estamos llenas de esquitos. ¡Fantástico! ¿Qué me espera esta vez? Parece que algo genial. ¡Exacto! Miren qué dona tan deliciosa y brillante. ¡Guau! Y no solo puedo comerla, sino también jugar con ella. Oh, todavía tengo que aprender a atraparlo. Y me pregunto dónde se fueron las cajas. Bueno, no me importa. Tengo esta deliciosa dona por comer. Oye, ¿me invitas un poco? Claro que no. Me mordí el dedo por tu culpa. Ahora me duele mucho. Yo siempre tengo una curita a la mano. ¡Muchas gracias! Me siento mejor. Ok. Me pregunto qué me espera a mí. ¡Oh, no! Oh, vamos, es algo asqueroso. No tuve suerte otra vez. Odio los huevos, especialmente cuando están crudos. ¿Qué debo hacer con ellos? Tienes que comerlos. Y te podemos ayudar. Oh, lo siento, fue de casualidad. ¡Vamos, tienes que comerlo! Oh, no. Ok. ¿Qué? Oh, miren a este pequeñín. ¡Qué hermoso! Ahora es mi mascota. Ok. También quiero una mascota así. Oh, no, ¿por qué hay un huevo aquí? Pensé que iba a haber un pollito. Porque solo las chicas amables tienen suerte. Me pregunto qué me espera. ¿Qué? Es una especie de bomba o explosivo. ¿Qué? ¿Explosivo? Tenemos que escondernos urgente. ¡Ayuda! Tal vez pueda apagarla. Tengo que cortar un par de alambres. No creo que empeore las cosas. ¡Guau! ¡Cuántos dulces! Parece que era una bomba de caramelos. ¡Súper! ¡Y ahora mi pollito tiene un huevo de chocolate. ¡Espérate! ¡Yo empiezo! ¡Oh, no! Hubiera sido mejor no verlo. ¡Vamos! ¡Ábrelo! ¡Es un cactus! ¡No quiero comer un cactus! ¡Es muy espinoso! ¡Auch! Tengo la boca llena de espinas. Y ni siquiera lo había mordido. ¡Vamos! Vamos, tienes que terminártelo rápido. Está bien. Primero tengo que deshacerme de las espinas. Y simplemente puedo cortarlas con tijeras. Sin las agujas, será mucho más fácil comerlo. Fácil, pero asqueroso. ¡No puedo comer esto! ¡El sabor es terrible! ¡Oh, vaya, Mari! ¡No te da vergüenza! Ahora apesta la habitación. De acuerdo. Ahora nos toca a nosotras. ¡Vaya! ¡Mira este delicioso helado que tengo! ¡Quiero comerlo lo antes posible! ¡Alto ahí! ¡No vas a comer nada! ¿Por qué no? El helado es redondo. Así que... ¡Tengo que comerlo yo! Estas bolas de helado son mías. ¡Tan sabrosas! ¡Verdad! Bueno, entonces... Tengo una mejor idea. Veamos si el helado puede derretirse. Y así cambiará de forma. ¿Qué? ¡Está caliente! ¡Uy! ¡Eso no es justo! ¡Todo justo! El cono es triangular, así que es mío. ¡Delicioso! ¡Todo justo! ¡Listo! ¡Termine! ¡Se ve muy apetecible! Bueno, es mi turno. ¡Guau! ¡Qué buena suerte! ¡Este sándwich se ve fantástico! ¡Hay tantos ingredientes dentro! ¡Y el sabor es un cuento de hadas! ¡Se derrite en mi boca! ¡Está goteando algo! ¿Qué es esto? ¿Ketchup? ¡No vaya! ¡Sí! ¡Delicioso! ¡Tengo que conseguir ese sándwich! ¡Y ya sé cómo hacerlo! ¿Qué quieres? ¿Yo? ¡Yo no hice nada! ¡Y por ahora, el sándwich será mío! ¡Oye, mira lo que Clarice está haciendo con tu comida! ¡Tú! ¡Cómo te atreves! ¡Ahora es mío! ¡Es triangular! ¿Lo ves? Bueno, tú lo pediste. ¡Esto es guerra! ¡Veamos si te gusta ahora! ¡Qué delicioso sándwich! ¡Oh, no! ¡Claramente algo anda mal! ¡Ayuda! ¡Estoy ardiendo! Aquí tengo un poco de salsa picante. ¡Ah! ¿Por qué me das eso? ¡Fuego! Chicas, no discutan. Yo seré primero. ¡Ay, ya qué delicioso pastel! ¿Y yo qué tengo? ¿Fideos coreanos? Es raro, pero probablemente sean deliciosos. ¡Guau! ¡Yo tuve suerte! ¡Tengo una pizza enorme y deliciosa! ¡Y yo comeré primero! ¡Alto ahí! ¡Las vallas en tu pastel son redondas, así que son mías! ¡Dámelas! ¿Vallas redondas? ¡Vamos! ¡Está bien! ¡Aquí están tus vallas! ¡Atrápalas! ¡Au! ¡Eso dolió! ¡Ahora estoy embarrada! ¡Bueno, por lo menos tengo este delicioso vallas! ¡No importa! ¡Yo tengo todo lo demás! ¡Este pastel está fantástico! ¡Por cierto, también habían vallas dentro! ¡Y ya me las comí! ¡Muy sabroso! ¡Se nota que tienes hambre! ¡Estás embarrada! ¡Bueno, ahora comeré mi pizza! ¡Estos pedazos son deliciosos! ¿Pedazos? ¡Exacto! ¡Son triangulares, querida! ¡Así que son míos! ¡No, no te lo daré! ¡Son míos! ¡No te atrevas! ¡Oye, dame eso! ¡Son míos! ¡Claro que no! ¡Voy a ganarte! ¡La pizza sigue siendo mía! ¡No me importa de quién sea la pizza! ¡Es triangular! ¡Oh, no! ¡Por su culpa, la pizza cayó encima mío! ¡Lo siento! ¡Y estas dos son mías! ¡Oh, no! ¿Por qué hiciste eso? Lo siento, fue de casualidad Bueno, entonces toma esto ¡Oye, dejo mis fideos en paz! ¿Qué has hecho? ¡Ahora estamos llenos de fideos! ¡Ayuda! ¿Y quién tiene la culpa? ¡Mari los rompió! ¿Qué? No están nada mal ¡Me gusta! Creo que está loca Comiendo fideos secos Abrimos la tapa a la cuenta de tres ¡Genial! ¡Qué suerte! ¡Tengo esquitos! Yo también Tengo chicle Y yo tengo zanahorias Es muy extraño Ok De acuerdo Para empezar Tengo que deshacerme De los impactorios Ahora los chicles Los puedo atrapar con la boca ¡Cool! Y para que no sea tan aburrido Haré un poco de malabares ¡Miren esto! ¡Delicioso! ¡Vaya! ¡Bravo! Gracias, chicas ¿Pero eso no es todo? Voy a inflar una burbuja enorme ¡Oh, no es gracioso! ¡Qué asco! Está destrozado Bueno, ya terminé Tu turno, Mari Por fin He estado soñando con esquitos Por mucho tiempo ¡Qué bueno que tuve tanta suerte! ¡Me encantan estos dulces! ¡Son tan coloridos y deliciosos! Por cierto Tengo una idea ¿Pero qué está haciendo? ¿Por qué? Así es más divertido comerlos ¿Quieres que sintamos celos? Pues entonces Te jugaremos una pequeña broma ¡Oh, no! ¡Hachú! ¡Oh, perdón! No pasa nada Ahora podemos probar los Kittles Exacto Resultó muy divertido Pero Clarice Todavía tienes las zanahorias enteras Así que come Vale Voy a probar En verdad está deliciosa Ahora entiendo por qué las liebres y conejos Comen tanta zanahoria Es delicioso Oh, no Me está pasando algo ¿Qué? Tengo Parece que la zanahoria estaba envenenada Soy una liebre malvada Y voy a comerlas a ustedes ¡Corre! ¡Vámonos! ¡Qué tontitas! A ver una máscara Extraño ¿De dónde viene humo? Creo que debajo de mi tapa ¡Guau! Son gofres belgas ¡Frescos! ¿Qué tienes tú? Yo tengo una sandía ¡Enorme! Y yo una pimienta Es muy grande también Esto será terrible Genial Y vas a empezar No, por favor Espero poder hacerlo Eso no es suficiente Muerde más ¡Mamá! Está bien Aquí voy Más Vamos Tal vez sea suficiente Ya me siento mal ¡Ardo! ¡Ayuda! Oye Ten cuidado Con nosotras Lista Parece que el ataque Terminó ¡Oh no! ¡Mi gofre! Está hecho Cenizas Dame tu sandía Toma esto ¿Qué? ¿Dónde? Me siento mucho mejor Toma tu sandía Ya no queda nada Bueno Queda un pedazo Delicioso ¡Ayuda! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Gracias!